Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la perusión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su expensión Pronte entrega, por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me siento más Vamos con vos Siento todo irreal Chau!